Sí, así es Horacio, nos encontramos en la intersección de calle Buenos Aires y la Prida. Ya comenzaron a marchar los docentes agrupados en ACMER Paraná, pero también se han acercado representantes y secretarios generales de otros departamentos que están participando de esta marcha. Según lo que mencionaron, han arribado secretarios generales de Villaguay, de Nogoyá, de Federación. Algunos de ellos son los que están acompañando. También hay que tener en cuenta que hay movilizaciones que se están llevando adelante en otros departamentos de la provincia, en el marco de esta medida de fuerza de 48 horas que se inició en el día de hoy y que concluye mañana. Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar también con el secretario gremial de ACMER Central, quien mencionaba esto a lo que estoy haciendo referencia, que en la mayoría de los departamentos había movilizaciones o manifestaciones y o protestas con respecto, entonces, al incremento salarial que están solicitando, aguardando ser convocados por el gobierno. Escuchamos la palabra de Alejandro Bernasconi. Una nueva huelga de 48 horas. Tiene concretamente que ver con que el gobierno provincial no nos ha convocado a dialogar ni ha hecho ningún tipo de propuesta concreta. Nosotros esto ya lo teníamos resuelto por Congreso. Y, bueno, estamos llevando adelante esta huelga que, no tenemos duda, es nuevamente contundente en un contexto que es el que estamos denunciando de sistemáticas presiones sobre los compañeros directivos de las escuelas, a los que se los está forzando, obligando y presionando para que pasen listas de huelguistas. Esto que entendemos es una práctica absolutamente desleal. Es parte de lo que estamos denunciando en esta jornada de lucha. En cuanto al porcentaje de acatamiento, ¿qué números manejan? Aún no tenemos los porcentajes. Tengo de algunos departamentos. Está, como las huelgas anteriores, alrededor del 90%. Más cerca del mediodía vamos a tener relevamiento completo, porque además, sobre todo en las escuelas medias, hay que ver la rotación de los compañeros. ¿El CETER a nivel nacional también dio a conocer un plan de lucha? Sí, también hay un plan de lucha nacional que, digamos, contiene una huelga la próxima semana de 24 horas, el día miércoles 24. También hay una nueva huelga el 2 de septiembre, un nuevo paro que está convocado, que es el cierre de la marcha federal, que son los días 30, 1 y 2 de septiembre, a la finalización de esa marcha federal que organiza la Central de Trabajadores Argentinos. Es decir que los docentes vamos a estar participando con otros sectores de trabajadores, en demanda de que se reabra también la apertura nacional, que era parte del compromiso del acuerdo paritario que se firmó a inicios de año a nivel nacional. Y bueno, ese día 2 habrá una nueva huelga docente, pero esta vez nacional. ¿Han de esta situación mencionar que aquí en la provincia, ADMER, se adhiera a todas estas medidas que se han establecido? Sí, por supuesto que nos sumamos a estas medidas. Somos sindicatos de base de la CETER y por lo tanto, esto es lo que determinó el Congreso de CETER y lógicamente lo vamos a estar acompañando. Tenemos que decir además que, como las huelgas anteriores, en estas jornadas de lucha hay acciones de movilización en toda la provincia y seguramente en las huelgas nacionales de CETER va a haber acciones de movilización en todas las cabeceras provinciales. Hasta el momento no han sido notificados por el gobierno de tener una próxima audiencia. No, no hemos tenido ningún tipo de comunicación. Lo único que hemos obtenido como respuesta a las demandas ha sido esta presión absolutamente desleal contra los compañeros de los equipos directivos de las escuelas. Digamos, nosotros veníamos en un proceso en donde se presionaba a los huelguistas con los descuentos y ahora nos encontramos en un proceso aún peor respecto a las prácticas de la patronal, que es presionar sistemáticamente sobre los directivos de las escuelas. Bien, entonces allí Horacio, la palabra de Alejandro Bernasconi, secretario gremial de ACMER Central, dando cuenta de, en principio, entonces, estas medidas de fuerza que ya se están concretando de 48 horas en toda la provincia de Entre Ríos, de la adhesión que harán a las medidas de fuerza que fueron comunicadas por la CETER y ahora ustedes están observando, entonces, como aquí en la ciudad de Paraná, por el centro cívico de la capital provincial, están marchando los docentes agrupados en ACMER, Paraná, ya movilizándose ahora sobre calle Buenos Aires, luego retomarán por calle Santa Fe y finalizarán con esta protesta frente a casa de gobierno.